Compañero Machado Ventura, compañero Esteban Lazo, compañero González, compañero Sánchez Serén, amigas y amigos de Cuba. Se siente en esta sala la expresión profunda de las luchas de nuestros pueblos y de la solidaridad con Cuba que tanto agradecemos. El gobierno de Donald Trump es la principal amenaza a la paz y la seguridad internacionales. El imperialismo estadounidense se aferra a un orden unipolar frente a la tendencia al multilateralismo. Sabemos por Fidel que la filosofía del despojo no cesa y lleva a la filosofía de la guerra. Estados Unidos incrementa la injerencia en los asuntos internos de nuestros países. El capitalismo es inviable. El modelo capitalista de producción y consumo es irracional e insostenible y genera creciente desigualdad. Provoca el avance inexorable del cambio climático y nos conduce al exterminio de la especie humana mientras el gobierno de Estados Unidos se retira del magro acuerdo de París. No habrá desarrollo sostenible sin derecho al desarrollo de los países del sur ni habrá desarrollo sostenible sin justicia social. Crecen los gastos militares y Estados Unidos lanza una nueva carrera armamentista. El derecho internacional es cotidiana y crecientemente vulnerado. Violan la soberanía de los Estados. La consideran obsoleta al tiempo que confirman que la infame doctrina Monroe está vigente. Ganan terreno en la doctrina y en los hechos conceptos peligrosos como la responsabilidad de proteger la intervención humanitaria o se aceptan o se anuncian nuevos o reciclados conceptos como la paz basada en la fuerza. Avanza la corrupción de los sistemas políticos. Se impide el debate político real con el predominio en la política de los códigos del espectáculo y de la industria del entretenimiento, de la concentración monopólica de la propiedad, de las plataformas tecnológicas digitales y los medios de comunicación que cada vez son menos independientes. Se profundiza el vacío moral de las autoridades en Washington y de gobiernos serviles al imperialismo. Se hace habitual la mentira, la promoción del odio y la división y el discurso xenófobo. Crece la intolerancia y la imposición de ideas supremacistas y fascistas. Se pretende imponer un modelo totalitario que destroza culturas y arrasa las identidades nacionales mientras el planeta es más desigual que nunca. La llamada hipermedia, internet, las redes, son el más desventajoso campo de batalla donde se manipulan las voluntades y se intenta convertir en dóciles y embrutecidos consumidores a los seres humanos. El uso malintencionado de las herramientas de la hipermedia contribuyó a la derrota electoral de proyectos de izquierda, progresistas y populares. Ahora nos despojan de riqueza en forma de contenidos y datos digitales de información y conocimiento. América Latina es la región más desigual del planeta y la más dependiente de los Estados Unidos en el tráfico de datos digitales. El 80% de la información electrónica pasa por algún nodo de los Estados Unidos. Somos la región más atrasada en la producción de contenidos locales, aunque somos líderes en la cantidad de internautas en las redes. Es necesaria la comunicación, la organización y la movilización política digital de las masas excluidas y explotadas. Nueve de cada diez latinoamericanos tienen teléfono móvil. El 57% de las personas que tienen dificultades para conseguir comida están en Facebook y WhatsApp. El 51% de quienes carecen de agua potable usan las redes sociales. Un supuesto reto para los movimientos sociales y populares, la izquierda y las fuerzas progresistas, es donde concentrar la lucha. En el ámbito digital o en el real, en las redes o en las calles. No podemos darnos el lujo de dejar un espacio al adversario que emplea todas las armas. Hay un recrudecimiento de la política estadounidense de hostilidad y bloqueo y una conexión tenebrosa entre el lobby anti-venezolano y el tradicional lobby anticubano con la maquinaria política republicana que favorece el reforzamiento del bloqueo. El equipo de política exterior y seguridad de la Casa Blanca es el más reaccionario, corrupto, guerrerista y provocador que se haya visto en las últimas décadas, lo que redobla el peligro para la paz en nuestra región y en el mundo. La campaña electoral presidencial en los Estados Unidos podría provocar que se acentúe el curso de confrontación contra nuestro país y medidas adicionales de bloqueo. Al agradecer la invariable solidaridad de ustedes, siento el deber de expresarles que vienen tiempos a los problemas difíciles en que los esfuerzos de todos frente a la agresión norteamericana serán decisivos y posiblemente determinantes. El gobierno de Estados Unidos ha iniciado en los últimos meses la aplicación de medidas criminales y específicas no convencionales, nuevas, para impedir el abastecimiento de combustible a nuestro país desde diversos mercados en Sudamérica, Europa y África Norte, mediante la amenaza y persecución a las compañías que transportan el combustible, a los gobiernos de registro y bandera de los buques, a las navieras y a las empresas de seguros. Como resultado, hemos encarado durante meses severas dificultades para garantizar el suministro de combustible requerido no sólo para el desarrollo, sino para la vitalidad cotidiana del país. Hace pocas semanas llegamos a una situación de existencias casi nulas de combustible, lo que nos obligó a adoptar medidas temporales de emergencia, sólo posibles en un país organizado, con un pueblo unido, revolucionario y solidario, dispuesto a defenderse de la agresión imperialista y a preservar la justicia social conquistada. En el curso del último año, el gobierno estadounidense ha impuesto escollos adicionales al comercio exterior e incrementado la persecución de nuestras relaciones bancarias financieras con el resto del mundo. El gobierno estadounidense ha limitado en extremo los viajes, los vuelos directos y cualquier interacción entre los pueblos de las dos naciones. Obstaculiza además en todo lo posible los vínculos y contactos con su patria de los cubanos que viven en los Estados Unidos. El gobierno estadounidense incurre en violaciones masivas, flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos, quebranta el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de comercio y libertad de navegación. Adicionalmente, ha lanzado una campaña de agresión contra la cooperación médica internacional cubana, dirigida a desacreditar la contribución solidaria de Cuba a favor de millones de personas en el mundo y frenar los ingresos y justos legítimos que aporta al sostenimiento de salud del país la exportación de servicios médicos. Los 31.000 colaboradores cubanos continuarán cumpliendo su deber, atendiendo a personas de bajos ingresos, muchas veces en lugares remotos, en los 84 países donde hoy se encuentran. La causa a favor del cese del bloqueo cuenta con el apoyo unánime de los pueblos, con el soporte de una mayoría creciente de la sociedad estadounidense y de los cubanos que residen en ese país. 43 jefes de delegaciones al debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas se opusieron públicamente al bloqueo el pasado mes de septiembre. La ley Helms-Bertum es el principal instrumento político y jurídico ahora en toda su aplicación para regir la hostilidad y la agresión de los Estados Unidos contra Cuba. constituye un obstáculo fundamental para cualquier perspectiva de mejoramiento sustancial y sostenible en el futuro en las relaciones de Cuba con ese país. Agradecemos profundamente la solidaridad que ustedes expresan cada día frente a la agresión y el bloqueo que nuestro pueblo resiste heroicamente y resistirá hasta las últimas consecuencias. Las hondas contradicciones existentes entre nuestra América bolivariana y martiana y los Estados Unidos persisten, aunque parezcan atenuadas por el cambio en la correlación política regional y la política de dominación brutal y directa de Estados Unidos. Los gobiernos progresistas y de izquierda avanzaron en la recuperación de la independencia, intereses nacionales y conquistas sociales, pero quizá no de modo suficiente en la creación de niveles de conciencia y movilización popular. Pero los ciclos de los gobiernos neoliberales se acortan y en los últimos años se produjeron cambios fundamentales en nuestra América que son históricamente irreversibles. No se puede subestimar la reserva de las fuerzas políticas de izquierda, progresistas y movimientos populares y sociales frente al modelo neoliberal ni tampoco su capacidad de unirse y articularse. En países de la región se secuestra, se reprime con violencia y se contiene la voluntad popular con la persecución y encarcelamiento de líderes y la criminalización y el descrédito de las organizaciones progresistas y de izquierda. La corrupción ha sido el pretexto para imponer una suerte de dictadura con el empleo de la aplicación de la justicia como arma política y de fiscales y jueces como partidos políticos, muchas veces basados en información, supuestas evidencias y bajo fuerte influencia de instituciones norteamericanas. La corrupción ha estado históricamente y hoy en la naturaleza de aquellas dictaduras militares y de los gobiernos de derecha en nuestra región. Así guarda injusta prisión el líder del Partido de los Trabajadores, compañero Luis Ignacio Lula da Silva. Lula libre. La OEA, como instrumento de los Estados Unidos y de las oligarquías, no pierde oportunidad de atacar a la izquierda y el progresismo y defender la represión y el neoliberalismo. Pero el intento de revitalizarla ha fracasado. Nuestros países no olvidan el significado y alcance del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que recientemente fue activado con absurdos pretextos para intentar legalizar la intervención y el uso de la fuerza contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. La comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños ha sufrido parálisis en estos últimos años frente a la acometida de los Estados Unidos y algunos gobiernos de la región. Pero esperamos que los cambios que se vienen dando permitan que la CELAC se active. La agenda migratoria del actual gobierno estadounidense intensifica la persecución, el hostigamiento y el uso excesivo de la fuerza contra los migrantes que huyen de la pobreza y la inseguridad. Estados Unidos redobla el empeño en levantar nuevos y vergonzosos muros en México. Separa de sus padres ahora indefinidamente a niños migrantes, incluso menores de cinco años, algunos de los cuales fallecen bajo custodia de sus autoridades. El discurso de odio, racista y xenófobo, estimula casos como el atentado terrorista en el que fueron asesinadas varias personas por la única razón de ser latinoamericanas. Maliciosamente se acusa a Cuba de ser responsable de lo que sucede en Venezuela y de las recientes manifestaciones populares contra el despiadado neoliberalismo que avanza en la región. Estados Unidos necesita culpar a Cuba de su fracaso rotundo en Venezuela y necesita justificar el endurecimiento del bloqueo. No tenemos otra participación o involucramiento en las protestas en América Latina que la que emane del ejemplo de la Revolución Cubana, como dijera el Che Guevara. Sin embargo, compartimos con ustedes la responsabilidad por nuestras ideas. Si hay otro mundo posible, si hay alternativas al capitalismo neoliberal, si se puede construir y sostener un modelo de solidaridad, cooperación y dignidad. El capitalismo y el imperialismo son los responsables de que América Latina y el Caribe sea la región más desigual, son responsables de la discriminación de los pueblos originarios y las culturas ancestrales, del saqueo de los recursos de nuestros pueblos por las transnacionales, de que los jóvenes no se sientan representados por camarillas corruptas que favorecen al gran capital y la banca internacional. Son responsables de la ira y el reclamo de adolescentes y jóvenes contra la inacción de los gobiernos frente al cambio climático. Son responsables de las causas agravadas de la justificada y legítima rebeldía de los pueblos. Hoy, el posicionamiento frente al propósito de intervención en la República Bolivariana de Venezuela y el intento de derrocamiento del presidente Nicolás Maduro Moros constituye el elemento esencial en torno al cual se definen hoy en la región unas posiciones y otras. La demonización de la República Bolivariana de Venezuela ha sido un empeño notorio de Estados Unidos y de las élites oligárquicas. La revolución bolivariana y chavista realiza hoy una proeza política. Se mantiene la fortaleza de la unión cívico-militar y del PSUV bajo el liderazgo del presidente Maduro. El articulador real de las fuerzas antibolivarianas y antichavistas es el gobierno de Estados Unidos que trata de impedir el diálogo y ha dinamitado intentos anteriores. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Es una victoria histórica la reelección del hermano Evo Morales Ayma como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Viva Evo! Fuerzas reaccionarias con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, la desprestigiada OEA y algunos gobiernos pretenden por la vía del golpe, de la desestabilización y de la violencia, escamotear la inobjetable victoria obtenida por Evo Morales, el MAS y los movimientos indígenas y sociales. En contraste, el gobierno boliviano, cuya actuación ecuánime y firme en defensa de la soberanía nacional y del voto popular es inequívoca, ha dado muestras permanentes de transparencia. Llamamos a todos a defender la democracia boliviana, la victoria popular y el proceso de cambio. Los intentos por desestabilizar a la Nicaragua sandinista y al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua que lidera el presidente Daniel Ortega Saavedra seguirán siendo rechazados. ¡Cuba y Nicaragua! ¡Unido a 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 Nicaragua! Con profunda esperanza, seguimos el aporte de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador a la reversión del neoliberalismo y a la integración regional desde su presidencia pro-témpore de la CELAC. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Celebramos la contundente victoria en Argentina de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner frente al neoliberalismo que llevó a la bancarrota a la economía argentina y a la exclusión social, la pobreza y al hambre a parte de su pueblo. apoyamos el legítimo reclamo de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. Malvinas. Incansablemente seguiremos abogando por la completa aplicación del acuerdo de paz en Colombia. En Ecuador y Chile vemos con admiración y solidaridad la protesta popular frente a las medidas neoliberales y la falta de democracia real. Recordamos hoy a Salvador Allende cuando empiezan a abrirse las grandes alamedas por las que avanzarán las mujeres y hombres libres de nuestro continente. Los pueblos centroamericanos luchan contra la pobreza, la exclusión y el neoliberalismo. Nuestras hermanas naciones del Caribe tienen derecho a legítima reparación por las horrorosas secuelas de la esclavitud y merecen el trato justo, especial y diferenciado que reclaman. Haití debiera tener todo el apoyo de la comunidad internacional. Nuestro compromiso histórico con la libre determinación y la independencia del pueblo de Puerto Rico es inalterable. Patria es humanidad y siempre defenderemos las causas justas de los pueblos. Reiteramos el apoyo irrestricto al pueblo palestino. Reiteramos nuestra solidaridad al pueblo saharaui. A la lucha heroica del pueblo sirio. Expresamos nuestra solidaridad de siempre con los pueblos de África, Asia y Medio Oriente. Que luchan por el desarrollo y la justicia social. Estimadas amigas y amigos, defendamos los postulados de la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz. Avancemos todos juntos, estrechamente unidos. Los movimientos sociales y populares, las fuerzas políticas de izquierda y progresistas. Movilicemos a todas las personas de buena voluntad. En cuanto a Cuba, les aseguro que seguiremos firmes y optimistas, unidos junto a nuestro partido, fieles al legado de Fidel, con la conducción de nuestro primer secretario general de Ejército, Raúl, con el liderazgo del presidente Miguel Díaz-Canel, en permanente renovación de nuestro socialismo, preparados para enfrentar la arremetida del gobierno de los Estados Unidos y seguros de vencer. ¡Abajo el bloqueo! ¡Viva Fidel! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria o muerte, venceros!